¡No! 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 ¡Bastao! ¡Bastao! ¡Lo vas a matar, maldito! ¡Déjalo! ¡Vada! ¡Yo veo que no pueden vivir sin mí! ¡Sanquí! ¡Mandrín! ¡Mandrín! ¡Toni! 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 ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Despierta! ¡Soy yo! ¡Uy, chucha! ¡He muerto! Si estás tú, ni que grande es el paraíso, ¿no? No, Toni. No es el paraíso. ¡Sangre! ¡Mandrín! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sácame! 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 ¡Sácame de una vez! ¡Toni! ¡Toni! ¿Ya vieron al patano? ¡Mandrín! ¡Chupato! ¡Mi diablo! ¡Mi mamá! ¡Mi diablo! ¡Más amárame! ¡Ah! ¡Yo no sé qué chucha hiciste, pero me vas a explicar cómo es que está vivo! ¡Es una larga historia! ¡Ahora no hay tiempo! ¡Después se las cuento! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Aguien tiene que ayudarme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guíanos a la salida! ¡Siempre me toca el trabajo más feo! ¡Eso no dice tu mamá! ¡El mismo payaso de siempre! ¡Eso no dice tu mamá! ¡El mismo payaso de siempre! ¡Miradas que apenas!